Comenzamos. Bueno, vamos a dar comienzo. Sergio Larriera va a presentar al ponente que es Mario Coll. Sergio, cuando decidas... Sí, se me oye. Te escuchamos. A ti te escuchamos muy bien. Ah, bueno, perfecto. Bueno, hola. Buenas noches a todos. Especialmente a los organizadores y a Mario Coll, el ponente del día de hoy. También quiero agradecer a Blanca Zamaniego, que ha tenido la gentileza de desplazarse a mi consultorio con su aparato acústico y su equipo, y ha facilitado mi intervención. Dado que estos días me encuentro un poquito imposibilitado. Mario Coll. Mario Coll es un viejo amigo, una vieja relación, ¿no? De muchos, muchos años. Comenzamos... No sé cómo comenzamos. Nos conocimos, creo que fuimos presentados, o su familia me fue presentada por Silvia Laguarde, y desde entonces se ha establecido una relación entrañable. Mario Coll. Mario Coll, al principio, en función de la relación peculiar que ambos teníamos con el lenguaje y a raíz de nuestras conversaciones, asistí a la presentación de su dicciomario, un irrespetuoso libro en el cual establecía su nombre propio y lo introducía en el campo de las letras a través de 1.200 neologismos de factura lingüístico-literaria con un alto sentido del humor. Con ese dicciomario disfrutamos en más de una oportunidad, inclusive la presentación de esos textos concitó la atención de ciertos humoristas, traídos indudablemente por los antecedentes genealógicos de Mario, y algunas veces en ausencia, en otras en presencia, pero fueron de gran ayuda en aquella época, no solamente en la presentación de sus textos, sino en la consolidación de nuestra amistad. Él es un practicante del psicoanálisis que ejerce en Toledo, que es la ciudad en la que reside, y en Madrid. Es miembro de la sede de la Escuela Lacañana de Psicoanálisis, la sede de Madrid, en la cual se desempeña desde hace años, y nos acompaña en este taller, yo diría que, creo no equivocarme, desde el primer día, creo que desde las primeras reuniones, Mario Ocol, ha estado trabajando con nosotros en este taller, es decir, hace ya 12 años. En el 2006, que fue cuando constituimos el círculo lacaniano James Joyce, Mario publica un importantísimo libro, que es el hipograma Krishna y el otro Saussure, en el cual analizaba los anagramas y la función hipogramática en la Bhagavad Gita, analizando la presencia de Krishna, no nombrado, pero leído entre líneas al estilo del otro Saussure. El otro Saussure fue un tema que nos ocupó durante un tiempo, en nuestras conversaciones, inclusive recuerdo una inolvidable conversación al pie de la estatua de Andrés Bello, en lo alto de una región de Madrid, ya ni me acuerdo cómo se llama, donde está la estatua de Andrés Bello, y hay una frase que le agradece, que le agradece el trabajo que hizo Andrés Bello en América Latina para mantener la vigencia y restituir a todo su vigor a la lengua castellana. Al pie de esa estatua sostuvimos una importantísima conversación de varias horas sobre Ramón Roussel y sus impresiones de África, su trabajo con la lengua. Quiero decir que esta relación con Mario siempre está tejida en torno a estas cuestiones. Nuestra preocupación por el otro Saussure, que parecía en un momento descabellada, en realidad fue inclusive ratificada por nuestro jefe de escuela, Jacqueline Miller, cuando él se hizo cargo en uno de sus cursos, creo que era la fuga del sentido, donde trabaja muy especialmente a este otro Saussure, a este otro Saussure de los anagramas, de los hipogramas, de la especial lectura de las lenguas clásicas y la poesía clásica que realiza Saussure, y los efectos que eso tuvo en su ulterior fundación de lo que sería para nosotros la disciplina científica lingüística. En realidad es una operación, desde nuestro punto de vista joiciano y de nuestro divertimento con las lenguas, es una operación donde hay una cierta pérdida, donde evidentemente fijar significante y significado, dejando de lado el referente, con toda esa pérdida buscada, esa pérdida buscada del goce, lógicamente trasladó a la obra Saussureana, que tiene un enorme antecedente hipogramático y poético, lo traslada a un campo un poco más científico, en el cual pareciera que metieron mano especialmente sus discípulos más cientificistas. Pero bien, ese fue el punto de partida de Saussure, y el punto de llegada de Mario es el hipograma Krishna, que para mí es su obra más importante, y en la cual yo podría decir que en nuestra humilde reunión del Círculo Lacañano James Joyce y en el curso de investigación de lenguajes, es como nuestro hombre en el sánscrito, nuestra cabecera de puente en el sánscrito. No porque sea un sancritista, sino porque ha sabido transmitirnos su pasión por el sánscrito y su relación con la lengua, con el sánscrito y con la lengua inglesa, de la cual se valió y se apoyó para sus interpretaciones, a través de nada menos que cinco, seis o siete años de vida en la India, y pudo llegar a sus conclusiones que lo han situado en este papel de importancia y de trascendencia literaria y lingüística. Bien, con Joyce la relación inicial es dentro de nuestra organización del Círculo Lacañano, es el coordinador de la sección de otros operarios de la lengua, en la cual entran todos los autores que no sean solamente Joyce, y él es el coordinador de esa sección y además nos ha también permitido, por su relación con la lengua inglesa, en la cual tiene grados universitarios importantes, su relación con la lengua inglesa le ha permitido entrar, por ejemplo, en mi caso lo pongo como referencia, mucho más allá de lo que yo he podido con el Finnegan's Wake, que es la obra cumbre de la destrucción Joyceana de la lengua inglesa. Mario ha sabido confundirse y padecer al extremo esos estados de confusión y de expresión al máximo, de exprimir al máximo lo que es un organismo al servicio del desciframiento de los misterios de la lengua y los laberintos de la lengua. Ahí estuvo Mario. Bueno, en fin, esto es más o menos una pintura de este personaje con el cual me liga una profunda amistad reiterada ya muchas veces, en muchas situaciones públicas, y al cual le agradezco el esfuerzo que supongo que habrá hecho para lo que nos va a presentar hoy, lo cual no tengo exactamente idea de qué va a ser. Bueno, Mario, adelante y muchas gracias. Un abrazo grande. No, gracias. Gracias a ti por la presentación. Bueno, gracias a todos los participantes online y presencialmente, porque el día de hoy la verdad es que no invitaba a salir de casa, así que agradezco personalmente la presencial. Bueno, voy a ser, digamos, no intenso ni exhaustivo, como ya lo fuimos hace años, cuando a la cosa de ocho o nueve cursos del taller de lenguajes me lanzó el reto Sergio sobre el... Joyce en concreto elegí como caballo de batalla de Ganswake, por distintas razones, siempre me han gustado los juegos de palabra, los pans que dicen los ingleses, y pensé que sería un buen filón para trabajar como así ha sido. Yo no voy a hacer una disertación al uso ahora. Me he limitado a sacar algunos conceptos que puedan ser motivo de reflexión. Primero, en cuanto a las técnicas que usa Joyce para desarrollar el Finneganz, y luego unas observaciones de Lacan, pero en definitiva estamos en la sede que lleva su nombre. Y, bueno, dejar en el aire algunas preguntas que quizás entre todos podamos, si no, contestar, por lo menos mantener. Quería, antes de seguir, Iván, si puedes poner la última diapositiva. Ahora mismo. Del PowerPoint, la última de todas. Bueno, la última de todas. Esta es la última de todas. Bien, ¿y la anterior a esta? Vale. Esta. Bien. Se ve arriba el título, Examination around the Factification for Work in Progress. Este es el título de una recopilación de ensayos que una docena de escritores llevaron a cabo, tuvieron el privilegio de, si no, de participar en toda la confección del Finneganz Wake, por lo menos en cómo se iba desarrollando. Yo las consultaba y entre ellos estaba nada menos que Samuel Beckett o Eugen Yolá, en fin, había toda una serie de intelectuales. Hay cantidad de anécdotas al respecto. He tratado, sobre todo, de centrarme en las observaciones de Beckett. Es un texto que tendrá como 90 páginas. Algunas cosas son muy discutibles. Pero me llamó en concreto la atención esta observación de Beckett, que, bueno, como he sabido, tenía una relación muy estrecha con Joyce. Y toma como ejemplo la palabra Lex. Cada palabra se expande con una inevitabilidad psicológica. Lex. Inicialmente, parece ser que tiene una etimología que es cosecha de bellotas. Y Lex, árbol que produce bellotas. Legere, juntar. Aquí Lex, el que junta a las gentes en asamblea pública. Luego va a dar lugar a ley. Lex. Y Lex, tal como entendemos leer. Que es juntar letras en una palabra. Sí. Es una observación de Beckett respecto a cómo, cogiendo cualquier palabra de ese texto, podemos remitirnos o rastrear, digamos, momentos prelingüísticos. Es decir, cómo la propia palabra pierde un sentido etimológico, tal como lo entendemos, y se disemina a lo largo de la historia con múltiples significados. Es decir, ya la propia palabra puede tener múltiples significados. No, esta es una observación que hace Beckett en función del texto de Joyce. Es una observación que él hace. Es decir, cómo, y pongo este ejemplo, en esta recopilación de ensayos, si tomamos, por ejemplo, la palabra leer, en concreto, me da juego por lo que vamos a seguir viendo, se pierde en las etimologías. Se diseminan los significados. Ninguna palabra es lo que creemos que es. Ok, entendi. O sea, cualquier palabra que le damos un significado muy sólido, en realidad no lo tiene. Si se va rastreando, se va haciendo un rastreo hacia su origen. Al final, bueno, pero esto ya sería en otro campo, podríamos acabar a lo mejor con 40 o 50 raíces. Es decir, a eso me refiero como un momento prelingüístico. Claro, claro. Es decir, ya es como una observación, y termino aquí con Beckett, de la ingenuidad con la que encaramos el lenguaje. Es decir, creemos que es algo muy sólido, y no lo es, en absoluto. Voy a poner algunos ejemplos de las técnicas que usaba Joyce para llevar a cabo el Finneganz, y luego ya entraría en las reflexiones propiamente dichas. ¿Puedes poner, Iván, por favor, la 57? A ver, bueno, vamos hacia atrás. Una más. Vale, una más. Voy más para atrás al principio. Sí, una más. Esta es la primera, ¿verdad? Eso es. Bien. Una de las técnicas que él usa son las resonancias. Las resonancias son constantes en el texto. Y una de las que más hecha mano, porque además está claro su anticlericalismo, es las guerras de religión eran denominadas pura etiabella, es decir, puras y piadosas guerras. Las cruzadas eran denominadas así por los papas, y por eso Joyce juega con la resonancia burlona de o bella, es decir, o guerras, pero que al mismo tiempo se puede interpretar como bellas, piadosas y puras. Amén. Lo cierra con el amén. O cuando alude al salve reina, o clemes, o clemente, o pura, o dulce, Virgen María, llena eras de grasa, full of gris, ¿no? Entonces, estas resonancias constantes y irreverentes, podríamos decir, son parte del juego de resonancias que establece, ¿no? Incluso en el propio nombre de Annalivia plurabel, vemos la resonancia de esto que estamos diciendo, ¿no? Esas velas, velas no es inocentemente bellas, sino también pueden ser guerras en latín. Bueno, luego volveremos, podemos pasar a la siguiente. Bueno, perdón, ah, sí, aquí tenemos. Otra de las técnicas que usa es la calamburización, el calambur es la unificación ¿Se ha cortado el sonido? Sí, parece que se ha ido internet en la sala. Voy a llamar. Vale, gracias. 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 Se ha cortado el internet en la sala y estoy intentando dar con ellos. Internet en la sala. Sí, qué pena, ¿no? Con lo bien que digo. A lo mejor tienen que resetear el router. Se lo está diciendo Iván, ¿no? Iván escuchará. Díselo bien. Gracias. Vale, parece ser que se fue la luz en la sede. Entonces, han vuelto ya a subir los plomos y en cuanto se inicie el router y el ordenador, esas cosas, volvemos a tener la conexión. Eso es porque tienen el aire acondicionado puesto. Igual se han pasado de gasto. Sí, sí. Es la primera vez que pasa. No aguanta tanto, ¿no? Sí. Vale, gracias Iván. Bueno, perdón por este digamos paréntesis. No tenemos la culpa. Bueno, se nos habían ido los plomos. Seguimos. Bien. Entonces, estábamos hablando de algunas de las técnicas más usadas por Joyce en el texto de Fidenas Wake. Otra técnica es la calamburización, por ejemplo, que le da muchísimo fuego. Es o ser, escrito Sir, que es o señor en inglés. y a él le permite jugar con el ciclo siriaco. Es sabido que el libro egipcio de los muertos en gran parte es aludido a lo largo del texto. Entonces, tenemos Osiris, Osiris, hace un juego de palabras de Osiris resucita. Osiris es alzarse, levantarse. le permite jugar con el alzarse, levantarse, que a su vez le va a dar juego cuando habla del alzamiento irlandés frente a la ocupación inglesa. Es decir, este tipo de calambures y otro tipo de técnicas le permite hablar de varias historias al mismo tiempo. Eso es lo que llevaría a cierta dificultad en la comprensión del texto, como se quejan muchos, pero obedece a cierta lógica. En este caso, el alzamiento, el levantamiento, el resucitar de un dios lo va a llevar Joyce al levantamiento del pueblo irlandés frente a la ocupación británica. Luego, establece juegos, por ejemplo, como podemos ver aquí iris, iris, quedando anagramatizado el nombre de isis y el de iris. Parísis, tu sé, crucicrua, mete palabras en francés, bilón, pertenece a aquel que parisea, podríamos decir. Parisea, tú sabes, crucicrés pertenece a aquel que parisea o que está por isis. Si admitimos la posibilidad de la traducción, yo personalmente creo que es intraducible. Pero bueno, es un intento de hacerlo asequible. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Esta es la siguiente. Bien. En realidad, o por lo menos es una de las conclusiones a las que he llegado es que Joyce está constantemente tratando de conectar o vincular el sentido y el sonido. De hecho, esta frase es nuclear en el texto del Finnegan's Wake que es and here king again to begin again to make sense sound and sound sense king again. No nos falta explicar todo el juego fonético que se está dando ahí que podríamos traducir y para comenzar, para empezar otra vez para convertir de un modo ingenioso king sería de un modo inteligente al sonido del sentido y al sentido del sonido unidos otra vez. puedes pasar la siguiente ese sería otro ejemplo de calamburización juega por ejemplo con el nombre de Sakya Muni que es el nombre de Buda el nombre de la de la casa de la familia de Buda es Sakya y Mun es Luna por otro lado también le da juego porque el Buda es sabido en el contexto búdico que alcanza el despertar Buda quiere decir alguien que ha alcanzado la iluminación con lo cual va a volver a jugar con el concepto de despertar de Wake recuerdo que Finnegan's Wake quiere decir Wake quiere decir velatorio pero también quiere decir Virgilia y no solamente y Estela tiene varios significados es decir siempre se están dando conexiones a lo largo del texto claro estaba recordando ahora una anécdota que cuenta Mercaton creo que es que durante la convención del Finnegan's Wake no recuerdo muy bien si fue fue uno de estos doce digamos que llevaron a cabo los ensayos le decía a Joyce que un pasaje era demasiado claro entonces que se le ocurre a Joyce meter varias palabras del Samoano de la lengua del Samoano que quiero decir con esto que evidentemente se busca una oscuridad en el texto no es algo fortuito está buscando una oscuridad en el texto y muchas veces usando diferentes lenguas aunque el sustrato sea el inglés el sustrato inicial sea inglés pero esta lengua es totalmente despedazada y desmenuzada a través de los injertos de otras lenguas como podemos ver con el francés o como la anécdota que acabo de comentar del Samoano nada menos donde saca varias palabras de la lengua que se habla en Samoano entonces en este ejemplo de calamurización vemos como habla de Buda pero al mismo tiempo conectando con el árbol Teth que es un árbol digamos simbólico de Osiris la temática osiriaca siempre va a estar a lo largo del texto igual que el alzamiento irlandés o los mitos los ciclos míticos del gigante Firmacul etc pero siempre en esa recurrencia del levantamiento del despertar etc ¿hay alguna diapositiva más? otro otro recurso que le da mucho juego son las lo que yo he llamado sílabas atómicas toma una sílaba en ese caso fan que es diversión entonces en la propia canción quiero recordar la propia canción de popular irlandesa se dice que hay a lot of fun hay muchísimo divertimento en el funeral de Finegas o en el velatorio de Finegas pero también fan for all hay diversión para todo fan at funeral hay fuegan nuevamente con el con esta sílaba diversión en el funeral funeral es evidentemente funeral y juega con que también sea una diversión para todos si en vez de funeral termina en una L termina en doble L se puede observar es diversión para todos está haciendo un juego de palabras muy sencillo de funeral que sería el funeral tal como no lo entendemos y fanroll sería diversión para todos fanfare que sería parque de atracciones y por último bueno estas son unas cuantas podríamos rescatar a lo mejor en el texto 40 o 50 estas son a modo de ejemplo de botón de muestra fan animal world hay una una idea de un mundo divertido de los animales ¿no? este es otro otro ejemplo de 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 los recursos que que lleva a cabo otro aunque yo lo tengo aquí en diapositivas estoy recordando ahora es gerundalizar los nombres de los ríos para darles movimiento el río Liffey en Irlanda dice Liffey como un gerundio se han contabilizado hasta 800 ríos gerundalizados como suena para darle una una idea de movimiento gerundaliza el río poniendo la terminación ing del gerundio en inglés tenemos alguna más por ahí vamos a ver Mario tenemos esta bien esta la vamos a dejar para para el final vale y luego esta está quedan más bueno y la de letter liter y de letter liter efectivamente vamos a dejarlo aquí vamos a dejar vamos a quedarnos en letter liter letter liter por eso es importante letter liter letter es carta y letra en inglés y liter es basura en realidad en el una de las lecturas que podemos hacer de del fin de gas wake en ese sueño que sueñan todos no está claro quien sueña rápidamente aunque estoy simplificando mucho pero para que para aquel que no tenga una una idea reciente del fin de gas wake se supone que es un tabernero que se llama el wicker que tiene dos dos hijas no perdón dos hijos y una hija su mujer Ana Livia que en realidad ninguno de ellos mantiene esa identidad de un modo permanente porque se transforma constantemente en el sueño y el wicker ha sido visto en un momento de exhibicionismo no queda claro si él lleva a cabo el exhibicionismo ante dos chicas o las dos chicas le buscaron a él hay unos testigos que tampoco queda muy claro en el sueño el caso es que todo Dublín se entera sale hasta publicado en las noticias que el wicker es un exhibicionista en el transcurso del texto aparece una gallina removiendo liter la basura y encuentra una carta letter es decir esta transformación cuando con las homofonías es muy típica del texto y nos da le da además el digamos muestra como los mecanismos oníricos funcionan en gran parte como un objeto que acaba transformando en otro mediante el sonido en este caso es la carta va a convertirse va a ser encontrada en un montón de basura en esa carta él es exculpado no queda claro si esa carta a su vez ha sido escrita por Ana Livia o no bien quiero aludir ahora al funcionamiento digamos de Joyce a la hora de llevar a cabo el texto que se ha escrito mucho al respecto y la que han hablado también y como entre cartas anda el juego Joyce le escribe a a Yolas uno de los testigos de la escritura del juez a ver dónde está el texto bueno Lacan viene a decir que a Joyce se le fue imponiendo la necesidad de quebrar el lenguaje de ir triunfando sobre él a los fines de mostrar de esa forma cómo se desataba de los hábitos lingüísticos tradicionales que de algún modo Joyce había recibido un llamado una suerte de llamado divino a transformarse en Adalí de una empresa añade Joyce en el seminario digo Lacan en el seminario 23 resulta difícil no ver el esfuerzo que hace desde sus primeros ensayos críticos inmediatamente después del artista adolescente y más tarde en Ulises para terminar con Finengas Wake en el progreso de alguna manera continuo que constituyó su arte a saber destrozar descomponer esa palabra que va a ser escrita hasta tal punto que termina disolviendo el lenguaje mismo él termina imponiendo al lenguaje mismo una especie de quiebre de descomposición que hace que ya no haya identidad fonatoria continúa Lacan sin duda hay en ello una reflexión sobre la escritura por medio de la escritura la palabra se descompone imponiéndose como tal a saber en una deformación de la que resulta ambiguo saber si se trata de liberarse del parásito palabrero del que hablaba hace poco o por el contrario de dejarse invadir por las propiedades de orden esencialmente fonémico de la palabra por la polifonía de la palabra esto yo le he dado vueltas y bueno tiene tiene yo creo que sería también discutible y voy a poner la razón de ello está claro yo lo entiendo así que Lacan habla de una voz como objeto automatizado como desprendida del propio sujeto como si se le impusiera a Joyce esa deformación lingüística como viniera sobrevenida sin embargo en carta a Yolas leemos lo siguiente podría fácilmente dice Joyce podría fácilmente haber escrito esta historia a la manera tradicional cada novelista sabe la receta no es muy difícil de seguir un esquema simple pero después de la historia y todo esto estoy tratando de contar la historia de esta familia de Chape y Sot de manera original en base a este texto de esta carta a Yolas yo deduzco entonces una intencionalidad por parte de Joyce una intencionalidad a ver quiero decir muy lejos de una suerte de derrumbamiento por lo menos en base a esta carta porque la leo otra vez dice podría fácilmente haber escrito esta historia a la manera tradicional cada novelista sabe la receta no es muy difícil de seguir un esquema simple cronológico que los críticos van a entender y por ende cualquier lector pero estoy tratando de contar la historia de esta familia de manera original entonces está claro que no hay tal derrumbamiento a ver yo lo interpreto así no aparece ese derrumbamiento lingüístico y como le comentaba hace un rato la anécdota esta tengo aquí registrada de John Mercato se encuentra a Joyce con Stuart Gilbert metiendo palabras de Samoés de una isla de la Polinesia entonces yo como lo entiendo es que estamos lejos de un derrumbamiento fónico como tal bueno esto sería un tema también de debatir y de hablar porque esto claro me estoy asociando yo dije que saldrían ideas la pregunta que se hace constantemente en la CANE en el seminario 23 es si Joyce estaba loco por otro lado admite que tuviera una una forclusión una lo que pasa es que la la sitúa más en esa creencia inamovible de que su hija Lucía era telépata por ejemplo pero en el propio texto podemos deducir un derrumbamiento lingüístico yo no lo veo así lo que si hay es un gran enigma porque si uno no se entiende el reto de decir voy a dejar un texto que genere generaciones de filólogos y que se rompan los cuernos tratando de comprenderlo o sea que tiene ese texto para para que se haya escuchado semejante fanfarronada digamos estoy recordando en 1982 hubo unas jornadas alrededor de de Joyce en Sevilla creo en 1982 y Cliff Hart que es uno de los mayores entendidos que es mencionado por por Lacan en el seminario 23 comenzó diciendo llevo 20 años estudiando el Phineas Wake y todavía no sé de qué va parece ser que así empezó empezó su intervención o sea que que si se genera un enigma y la bibliografía que hay sobre el Phineas Wake es inmensa ahora bien todo esto es para seguir reflexionando sobre el texto ¿no? y vuelvo a la carta vuelvo a la letra carta y letra ¿no? es como si hubiera tratado de obedecer o yo lo interpreto así algo que hace a una evidentemente mandato paterno parece ser que hay un episodio en el que el padre de Joyce lamenta la falta de correspondencia con su hijo en París y independientemente de que fuera como dice Lacan un padre muy fallido hay algo relacionado con escribir una carta ¿no? sobre este vocablo además la letra encontramos la primera cita lacaniana de Joyce que tiene lugar en el seminario sobre la carta robada que luego es retomado el término en liturater la refiere en un contexto donde ya da lugar a un juego de palabras letter liter una carta una báscula será una letra para arrojar a la basura o se trata de sacársela de encima después de todo es un texto que lleva Joyce 17 años y 628 páginas con el nivel que hemos visto de mezcla calamburización descalamburización términos de todo tipo 17 años en la instancia de la letra lacan define a la letra como el soporte material que el discurso concreto toma de lecuar por materialidad entiendo que no quiere connotar su condición de inscribible que implica en el propio título la instancia de la letra en el inconsciente se trata de un inconsciente que no cesa de escribirse evidentemente pero como el el denomina es un inconsciente letrino por el juego que permite de letra y liter no cesa de escribirse por cuanto opera como como una excreción que debe ser eliminada es la la interpretación que da Lacan curiosamente esto me llevó a una asociación que me hizo gracia en los escritos de 1966 Lacan se refiere a ellos como una puvelicación puvel escrito puvel puvelicación puvel es basura en francés es bote de basura entonces habla de los escritos además hubo mucha polémica le estuvo muy frente a la edición de los escritos y y habla de que esperaba que sus escritos no fueran una claro generó un neologismo interesante en lo judiciano una publicación basura una puvelicación es más que un juego de palabras Lacan se pregunta seriamente si su texto tendrá por destino la basura como por otra parte es el destino de mucha producción analítica pero bueno cartas basuras es que en el test que es importante la historia de de esa gallina que escarba escarba en la basura hasta que encuentra la carta entonces se transforma como en un sueño la 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 carta en basura letter and letter por los sonidos lo cual demuestra bueno el el conocimiento que debía tener yo es también de mecanismos oníricos entonces tenemos a un tabernero irguiker que sueña su familia sueña su hijo sueña todo el mundo sueña con la con lo cual la confusión está servida al final se trata de un sueño no podemos decir que nadie en concreto sueña y surge el sentimiento de culpabilidad de irguiker del tabernero y esta culpa toma la forma de un confuso incidente como he comentado hace un rato que tiene lugar en el parque fénix que es una metáfora del edeno del paraíso primordial para mí se había hablado de urbía rumores nunca queda claro hubo una práctica de exhibicionismo ante dos inocentes adolescentes irguiker es llevado ante un tribunal acusado no solo de este crimen sino de un montón de crímenes y finalmente es enterrado en lo más profundo del lago Neck y se rumorea que al igual que el gigante Finn Macul o el rey Arturo o el héroe de la independencia Parnell que no está muerto y resucitará algún día de repente aparece una carta letter que descubre una gallina picoteando en un montón de basura no se sabe quién pudo escribirla aunque pudo haber sido en Alivia para esculpar a su marido esta carta va a despertar todo tipo de ataques interpretaciones violencias es decir es central en el texto toda una lección de eruditos la va a estudiar en fin bueno podemos rescatar en principio que que yo demuestra como la el inconsciente trata las palabras como como objetos como se van transformando pero se visualizan objetos los sonidos porque pasar de letter a letter no tiene ninguna lógica salvo la propia lógica intersecada del inconsciente más la lengua inglesa es receptivo a los sonidos me refiero al inconsciente a sus significados literales y arcaicos y a sus usos en cada contexto conocido palabras que pueden generar imágenes y escenarios la contingencia sonora de letter y liter puede haber provocado la aparición de esta Ana Libia que a su vez es un trasunto de la gallina que escarba y a su vez es autora de la carta la imagen de la gallina hurgando entre el estiércol finalmente nos queda la letra como llave como una llave de una colosal carta por ejemplo podemos ver el 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 powerpoint este igual bien the key is given the key is given esto es lo último que aparece en el texto del fin de gala la la llave la clave es dada la llave es dada ha sido dada la clave hablamos de un enigma todo el texto cada vez no habremos sido un enunciado buscando enunciación un enigma un enigma los enigmas necesitan clave ¿no? y cuál es esta clave la cansa cerca diciendo lo siguiente dice no solamente es un sueño sino que indica que Vico es un sueño de Amantista Vico al igual al igual que al fin de cuentas todas las oscuridades de Madame Blavatsky el Mambatara toda la jerga esotérica que mete Joyce para hacer también otro otro estudio y todo lo que sigue la idea de un ritmo en el que yo mismo he recaído si puedo decir así con mi reencontrar de antes no se reencuentra o bien se indica que nunca se hace más que dar vueltas en círculos dice la cana en el seminario 23 se encuentra la única ventaja de este reencontrar es destacar lo que indico que no habría progreso entonces que únicamente se da vueltas en círculos entonces ¿cómo se manifiesta este dar vueltas en círculos? ¿cuál es la llave? es esa o es esa o que si la ponemos al final del texto el texto del fin de la edad termina con un artículo de h alón de la clave que falta que no viene en el texto es la o y eso es lo que nos permitiría conectar con la primera sílaba del principio re theory que viene a decir es teoría teoría comprensión una comprensión de la existencia y de la vida bueno esta es una pues una interpretación es decir que la clave que falta es esa o circular bueno la verdad es que por tiempo más los voy a dejarlo del nombre propio porque eso ya sería extendernos demasiado voy a terminar ir terminando con una conclusión mía personal al respecto ¿no? entonces ¿de qué trata el WAKE? como le dijo a Beckett Joyce el WAKE trata del sueño de la historia y de la muerte que en realidad estaría en el nombre de Ana Livia Plurabel Ana sería el sueño pues daría el sueño Livia la historia al al feminizar el nombre del historiador Tito Livia que aparece constantemente en 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 el texto de Bicot y que se va a hacer eco Joyce y la muerte a través de las guerras ¿no? vela la tierra entonces en palabras de Joyce a Beckett el WAKE trata del sueño de la historia y de la muerte si esto es así los símbolos que no simples palabras compondrían un artefacto llamado Finegas WAKE y los propios nombres serían fórmulas nucleares como creo haber demostrado un poquito antes nucleares etimológicas acrósticas calamburas calamburas resonancias y evocaciones mediante sus fonías ¿no? el WAKE trataría de la caída en el tiempo del hombre y esta caída se traduce en la caída en el sueño en la historia y la muerte consecuentemente y de Gas Wake es la caída en el tiempo traducida dicha caída pero teniendo en cuenta que el tiempo es circular eso es fundamental y de ahí es la interpretación que yo deduzco de de ori de ori esa idea de circularidad temporal que es constante en el texto ¿no? Entonces Finegas WAKE representa la circularidad del tiempo y el despertar al comprenderlo no son meros significantes en el sentido que los entendemos nadie habla para nadie por tanto no hay texto ni emisor ni un enunciado como fruto de una enunciación sino símbolos podríamos decir que los significantes se convierten en símbolos que se conectan entre sí siguiendo ejes paradigmáticos o sea si están copresentes quiero decir en absentia como esto que decíamos antes de o Clemens o pura en vergo es decir hay que tener presente el salver rellena para luego poder hacer los juegos que hace hace yo lógicamente ¿no? en un sentido paradigmático pero también sintagmático es decir ausencia y presencia cuya lógica obedece a los universos en que son interconectados ya sea un universo mitológico bíblico el levantamiento irlandés el ciclo siriaco de los muertos etcétera o bien autobiográfico o alquímico incluso se podría hacer una lectura de orden alquímica que creo recordar la hicimos hace años y podría haber otros pero tomo los expuestos como esenciales también está esa lectura fluvial de 800 ríos nombrados gerundalizadamente es decir expresando el movimiento con ing entonces el tiempo como circularidad inexorable que además se ve a lo largo de todo el texto con esa o o constante o libia o pura o pela como empieza el capítulo de Ana Livia o siempre aparece ahí pero y esto es una interpretación que yo hago habría un momento en que se trataría de escapar a esta circularidad y es el momento previo al encuentro de Adán y Eva el previo al desencuentro sexual de ahí que se abre de caída para que haya caída tiene que haber un momento previo a la caída por eso empieza diciendo past Eve and Adam pasado de Eva y Adán entonces si hay esa caída pero previamente tenemos que tener en cuenta quienes son los que caen y todavía no no ha tenido ese encuentro el río fluye más allá de la mezcla más allá de la caída de la densidad de la materia el huey captaría esos momentos simultáneamente no podemos olvidar que es un experimento circular el momento de la caída el previo a la caída como estamos diciendo ya desde la primera página la caída es la confusión de las lenguas se puede interpretar el mito de la papelización de las lenguas por si aparecen docenas de lenguas ya no se comunican los seres humanos mentalmente como en la época de Vico la palabra está perdida solo nos queda la confusión de estas lenguas manifestación del desmembramiento del cuerpo de la historia del hombre como cuerpo lingüístico que es lo que se refleja a lo largo de 628 páginas de un modo proteico constante y sobrecargado se habla hay quien se dedica a estas cosas se habla de hasta 60 lenguas aludidas que es probable que muchas veces ni siquiera lo intencionara alguna vez no creo que lo intencionara siempre yo y muchas veces las propias asociaciones si por ejemplo estoy recordando ahora he escrito much much as vicios si yo no sé inglés yo podría leer muchas vicios much as vicios mucho as vicios es decir muchas veces si el si el lector no conoce la la fonética del inglés puede leerlo de acuerdo a sus códigos ¿no? se produciría otra otra lectura en fin toda la simbología en definitivas va en la dirección del despertar recomponiendo constantemente los miembros del cadáver wake no hay que olvidar que partimos de una canción popular un albaño en el que se cae de un andamio y en el funeral resucita cuando le caen unas gotas de cuis en la boca ¿no? entonces tras esta caída están todos los dioses y héroes el tiempo lineal implica la muerte así pues tiempo y muerte van juntos la muerte es la aceptación del tiempo pero si el tiempo fuera circular cada momento sería único y eterno o eternamente circular dicho de otro modo es decir la llave la cluqui como dice Joyce al final del texto la clave es que el tiempo es circular de ahí que aparezca la O de un modo constante y el texto esté trufada de esa letra la visión cristiana del tiempo es lo que de algún modo lleva a la fe en la muerte ¿no? en la linealidad bien finalmente Joyce ofrece una teoría una teoría como acabo de demostrar esto es etimológicamente la contemplación desde lo más elevado porque teoría querría decir contemplar algo desde arriba tener una visión de todo de la historia como algo circular para ello entrega la llave o clave que es el círculo la O que une la RID la sílaba RID del comienzo del artefacto con la TH del final que también sería el falo perdido de Osiris que es algo con lo que juega a lo largo de todo el texto en el ciclo siriaco el falo de Osiris es perdido y luego reencontrado etcétera tal y como firmaba anagráticamente es un alquimista que menciona en el texto Joyce Jacobus Hulat hace un anagrama Jacobus Hulat y lo convierte en loculatus avis manteniendo las mismas letras como hace cualquier anagrama que quiere decir te marcharás bien o sea Finnegans o lo que es lo mismo Humphrey Chip de Nirwicker Porter Hircams y todos los múltiples nombres que tiene a lo largo del texto es una manifestación proteica de constante transformación del mismo ser somos todos nosotros comprendiendo viendo finalmente y esto todo esto con una gran carcajada pues lo que se trata de un mundo fanaminal fan animal world bueno lo voy a dejar aquí porque esto daría para mucho más texto y he querido poner por un lado las técnicas los recursos principales que usaba Joyce pero sin ser exhaustivo luego una lectura que hace la cana al respecto y luego mi propia mi propia cosecha así que espero que no no haya sido muy muy denso gracias vamos vamos a pasar la palabra a la sala Zacarías bueno gracias Mario por tu intervención por tu charla bueno hay una primero como como contrapunto con respecto en principio nada que añadir digamos a toda la interpretación que tú haces del 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 texto de de finigas wake el que lo tienes curradísimo y los demás en ese nivel aprendemos de de ello lo único es que yo tengo mis mis reparos con respecto a la o final la voz a la o final a la o que tú has añadido por dos razones primero porque si las claves están dadas la o no está dada entonces y luego eso sería incluso anecdótico pero si hay testimonio de de ese para para Joyce los finales de los libros son claves entonces para él da una importancia máxima a cómo se termina un libro y cuáles las palabras finales etcétera y cuál es la palabra final lo vemos en todos sus libros y además en esos finales se concentra digamos la esencia de toda la obra que quiere hacer y demás y según van pasando las obras es como cada libro es una versión nueva muchas veces de toda la composición anterior de su obra y demás veíamos a finales de de Ulises y para este libro él dijo que había encontrado el final la palabra final que él quería darle que era la palabra más insustancial de la lengua inglesa entonces el acabar con el de final con el di para él era como máximo para dejarlo digamos en la suspensión de la lengua es una interpretación bueno de todas formas yo quería comentar una cosa porque me ha parecido muy interesante cuando tú partes de Lacan de esa interrogación que él tiene y que él duda entre si Joyce está digamos poseído por la lengua si eso es un saber hacer con la lengua o se embarca en una autodestrucción del lenguaje y eso también le arrastra a él y demás hasta qué punto eso digamos en palabras coloquiales sería curativo o no para él con esto se ha hablado muchísimo de ahí mil vueltas y tal hay una cosa y lo que pasa es que además siempre se repite lo mismo y se interpreta sobre lo mismo dando vueltas como una especie como si la verdad estuviera en el texto de Lacan o estuviera cuando Lacan lo pone con una interrogación a la cual él no sabe dar respuesta entonces parece que vamos o bien creyéndonos que él tiene la respuesta interpretando de una manera casi esotérica las palabras o bien como histéricas dándole a él la solución o sea no soportando que haya un agujero vale entonces a lo mejor yo voy a desde el lado más de la histeria a dar una a intentar dar una respuesta a eso vale entonces que un segundo acabo hay una Joyce cuenta en un momento determinado o hay una referencia a una sí una destrucción por parte de la lengua que él cuenta en la vida corriente entonces él se ha encontrado con un matrimonio extranjero en la cena soltaron una palabra esa palabra le ha estado atormentando a él toda la noche le ha estado descomponiendo le ha estado hiriendo esas sílabas de la palabra la que fuera no me acuerdo vale entonces aquí está la acción de la palabra la acción de la la acción de la palabra como cosa en Joyce vale entonces el problema es este para Joyce se enfrenta a la palabra como cosa vale el modo de trabajar con la palabra como cosa es a partir de cosa entonces para él son cosas las palabras y entonces cuál es el modo que a raíz de lo que tú estás diciendo yo creo que lo que digo entra en diálogo con lo que has dicho sobre todo al principio que ese modo de intervenir la palabra que tiene cuando has dicho lo de ese unir sonido sentido la grafía todo como intenta hacer ahí se ve hacer un nudo intenta atarla intenta hacerse con ese real usando como real lo real de la palabra vale entonces es la complejidad que tiene pero este es su intento es como decir bueno con eso con ese real hace un tratamiento real no simbólico porque el modo simbólico que tiene termina siendo real o sea el modo simbólico es todo vale entonces y lo que intenta es echarle el lazo con todo lo posible entonces es real en el sentido en que eso incluye toda posibilidad de acción imaginaria simbólica etcétera e incluye absolutamente todo para hacerse con ese real de la palabra para poder concretarla y con eso trabajar yo creo que la obra eso es como nuclear en él claro me estabas lo dejé por ahí no se puede abarcar todo es la relación con con el nombre propio su propia relación con el nombre propio es decir no hay que olvidar que es jim jose es jaimito bromitas jaime broma entonces hasta que punto no lo podemos tomar en serio lo que quiero decir también si él mismo como contaba si es verdad la anécdota en un pasaje poco oscuro mete palabras del samuano pues está claro que él tiene una una relación de divertimento constante y lúdico pero a su vez tiene un problema con su nombre con su propio a ver un problema hay algo hay que se le él se burla de su propio nombre cuando escribe él le envía cartas a Weber a mecenas de la editora esta y le habla de que está empezando el fin de la fe y firma ese jim jose ese jimito broma pero bueno yo creo que es lo que al final sigue manteniendo el interés que no hay nada definitivo sigue siendo un enigma la relación que establece con las palabras que las tome como cosas pero siempre no en momentos muy puntuales en momentos muy puntuales pero por otro lado tiene una una en fin la pregunta en el en el seminario 23 es si está loco y no le da ninguna contestación por lo menos yo no la deduje vale tenemos una petición para hacer un comentario en zoom de Hugo Sabino adelante Hugo me escuchan que te escucha Mario buenas noches hola Hugo bueno me encanta tu exposición Mario realmente tiene muchas puntas y lo que más me gustó bueno entre otras cosas que me parece que armaste como como pudiste leer el campo de figuras que arma Joyce eso es lo que me gustó mucho que abriste esa posibilidad que uno pueda el Joyce ese campo de figuras y estoy muy de acuerdo con vos con con esta cosa del derrumbamiento lingüístico para mí Joyce no tuvo ningún derrumbamiento lingüístico pero bueno eso no es de lo que quiero hablar te quiero hacer dos preguntas una ¿por qué pones el feeling del lado de lo intraducible y por qué lo pones del lado de un enigma no te he entendido bien Hugo no te he entendido no se escucha te quería hacer dos preguntas o una que van dos una ¿por qué pones el feeling away del lado de lo intraducible y por qué lo pones del lado del enigma ¿por qué intraducible por qué por qué intraducible por qué enigma intraducible porque el propio texto no es una lengua conocida el sustrato es inglés cierto pero no podemos decir que esté escrito en inglés entonces ¿desde dónde estamos traduciendo? si yo a ver lo digo desde mi desconocimiento del oficio de traductor yo reflexiono y pienso si yo quiero traducir de una lengua conocida del francés o del inglés hay todo un bagaje hay unas asociaciones de las palabras habrá que ver el contexto histórico quién habla etcétera pero cuando la lengua no es conocida hay un sustrato pero solamente eso luego hay capas de diferentes conexiones y eso creo yo que no no es susceptible de ser traducido y la segunda pregunta yo creo que está conectada con la primera pregunta es decir por tanto se mantiene el enigma claro que hay un hay un enigma por el hecho solamente de estar ahora hablando de Finnegan ya es enigmático que que hace que una obra lleve a cabo que durante décadas se siga hablando y en nuestro contexto porque tenemos el contexto hispano es distinto pero la bibliografía en lengua inglesa es inmensa inmensa en Estados en Estados Unidos se han hecho cantidad de trabajos en fin en distintas universidades esa fanfarronada la cumple hacer un cierto una profecía y eso es un enigma para mí es un enigma enorme ¿cómo conseguir un texto aparentemente infumable? porque vamos a ser claro yo yo por por la a raíz del contacto con Lacan con Sergio me dio por acercarme pero para mí siempre yo hice era algo infumable entonces de repente con una clave con una y te va motivando te va abriendo te deja en un lugar siempre al borde de la lectura sin entrar en la lectura te lleva a conectar cosas ¿no? en fin por eso digo que es un enigma muy bien gracias Mario nada es que los ya ni más no tienen respuesta Sergio quería pedir palabra Sergio es que Elena se te oye poco vale vale primero habla Silvia y luego Sergio ok gracias no yo voy a decir algo un poco gracioso y delirante porque si hay una cosa de que no entiendo absolutamente nada de Joyce es este texto y cuando se habla por más que he escuchado y escuchado siempre me parece algo indescifrable y realmente no no gozo del enigma todavía sin embargo mientras lo escuché hoy hablar a Mario que yo puse toda mi atención para ver si rescato algo si que me hizo pensar por eso digo esta es la parte un poco graciosa y delirante en todas estas series televisivas que están ahora de supermoda que son todas aquellas en las que el tiempo es circular y entonces empiezan a mezclar todos los tiempos entonces las personas aparecen en todos en cualquier siglo etcétera etcétera pero para poder comprender me hizo pensar comprender un poco esta realidad distópica porque en realidad son realidades que están hablando del final de la humanidad y que empiezan a buscarle un sentido al final de la muerte y todo está convulsionado y destruido y ya nada es como era el lenguaje tampoco entonces siempre recurren es simplemente esto siempre recurre pero me hizo acordar a todo lo que estás hablando vos a descifrar porque el gran tema es el enigma de todo este digamos confusión circular porque realmente es todo muy delirante siempre tienen que descifrar textos como un poco vos hoy hacías con los textos de que pusiste las fotos de Egipto y siempre recurren a textos bíblicos con dibujos complicadísimos textos egipcianos textos indios es decir que ahí vamos a decir que quizás Joyce fue un visionario digamos de algo que tiene que ver con el fin de la humanidad vaya a saber si los americanos y los ingleses que son los que más hacen estas series no tan este no han leído algo de este texto porque este texto efectivamente tiene un enigma que es una pregunta sobre el ser y sobre el fin de algo a no ser que Joyce también se ría de la humanidad a veces me parece como que también esa frase pasarán millones de años y nunca descifrarán el texto bueno nada era una tontería lo que voy a decir pero sí que me hizo pensar después de todo son 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 17 años de elaboración a ver no estamos hablando de un texto en seis meses o una temporada o el tiempo se puede hacer redactar una novela son 17 años de dedicación y además hay una cosa que me llama la atención es que lo titule work in progress trabajo obra en progreso que es como se denominaba desde antiguo la obra de los alquimistas a ver yo pretendo hacer ahora una 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 deriva alquímica pero es verdad que Joyce demuestra tener conocimientos de alquimia en algunos de los pasajes que que del y la cuestión religiosa está ahí y son 17 años de redacción esto es al margen de bueno si seguimos lo que dice Lacan consigue hacer una suplencia de ese nombre del padre etcétera 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 pero eso sería otra otra cosa yo he disfrutado lo tengo que decir porque a veces yo digo pero vamos a ver cómo conoce estas palabras yo me acuerdo hay un diálogo hacia el final sobre un alma liberada el jiva el jiva en sánsito es un alma liberada que alcanza la mucti la liberación digo pero que mete esto Joyce aquí mete conceptos que digo y eran esos conceptos conocidos en la Francia de los años 20 a veces o es de una erudición excesiva o no sé y luego claro hasta luego gracias luego todo el mundo quiere opinar y hablar esos 12 compañeros amigos que fueron testigos de cómo iba redactando cada uno tiene una visión y como decía no sé qué crítico el final es como entrar en una habitación a oscuras donde hay un elefante y cada uno toca una parte del cuerpo del elefante cada uno te va a dar una descripción distinta del elefante eso es lo que veo como enigma si tocas la trompa vas a dar una descripción si tocas una pata si tocas la cola si tocas el cuerpo me parecía como acertada bueno me callo adelante Sergio sí bueno felicitaciones Mario por este nuevo esfuerzo de entrada en distintos aspectos de Finnegan's Wake en particular este quedo preocupado por esta cuestión del sentido qué difícil es terminar con el sentido cómo caer en el no sentido o en el sin sentido sin caer fuera del lazo social yo creo que en ese orden de cosas la obra joyxiana es ejemplar pienso en mi caso particular que yo aprovecho puntualmente ciertas cuestiones para facilitar mi escritura y me atengo y me protejo con las palabras cautas de Lacan cuando Lacan está más inmerso en lo jovicianos que ya viene sacudiendo lo de 1976 como tú mostraste hoy con sus primeros toques pero en ese final de desposesión que sufre su propia teoría y su destrucción y reconstrucción en otra dirección en otro sentido en ese momento él tiene una expresión de prudencia y dice bueno miren ustedes han visto que Joyce va de un lado para otro pero no se sabe a dónde va puede ir a cualquier lado en cambio para mí todos mis neologismos que ya son del orden de los dos mil neologismos es poco no es moco de pavo son dos mil neologismos que hay más o menos o mil quinientos mil setecientos neologismos construidos por Lacan en esa época pero ustedes van a notar que yo siempre el límite de esa utilización del neologismo está dado por el sentido de la teoría del descubrimiento de lo que se quiere transmitir siempre está en función de transmitir algo el uso del del neologismo es decir esa es una precaución que indica Lacan y la diferencia que marca entre lo que es estar en la cámara de ecos de la lengua en un sentido yoyciano o en un sentido lacaniano ahí hay una una diferencia importante y bueno esto era lo 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 fundamental que quería destacar ¿no? bien ya no 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 tengo nada que decir lo he visto como una o escucho como una reflexión no como una pregunta bueno muy bien agradecemos la presencia de todos y nos vemos el lunes el lunes por la noche en España adiós gracias a todos muchas gracias todos son los campeones felicitaciones Mario besos gracias 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 Gracias.